Me siento tan feliz Entre tus brazos Que quisiera que el tiempo No pasara Para que nunca te fueras De mi lado Y tenerte para siempre En cuerpo y alma Pero lo nuestro Es una cosa pasajera Eso fue lo que acordamos Al principio Y sin embargo Yo me enamoré De veras Y sufro pensando en el día En que ya no estés conmigo ¿Y qué va a ser de mí El día que me dejes? ¿Cómo podré enfrentar la vida? Si lo más triste para mí Sería perderte después de ti Sé que no habrá quien me consuele Aunque pensar No me lastimé Yo sé que llegará El día que me dejes No hay nada que me dé Más alegría Que tenerte junto a mí Unos instantes Y es que he llegado a amarte Tanto vida Más alegría Más alegría Más alegría Que tan solo verte y escucharte Ya no me alcanza como antes ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí El día que me dejes? ¿Cómo podré enfrentar la vida? Si lo más triste para mí Sería perderte después de ti Sé que no habrá quien me consuele Aunque pensar no me lastime Yo sé que llegará El día que me dejes ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo podré enfrentar la vida? Si lo más triste para mí No, no quiero perderte No, sé que no habrá quien me consuele Aunque pensar no me lastimé Me duele pensar que llegará El día que me dejes ¿Qué va a ser de mí? El día que me dejes ¿Cómo podré enfrentar la vida? Si lo más triste para mí Sería perderte después de ti Sé que no habrá quien me consuele Sé que no habrá quien me lastimé ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Gracias.